¿El supuesto derrocamiento de Gaddafi marcaría el fin del conflicto interno en Libia? ¿Podrían surgir focos de violencia o grupos armados que, digamos, rechacen la intervención extranjera y el nuevo gobierno? Yo creo que ya está demostrado que una vez logren ese objetivo planteado desde un principio por la OTAN. Eso habría que dejarlo claro. La OTAN desde un principio se enmarcó en esta acción de asesinar al líder libio, Muammar al-Qaddafi. Pero una vez logren ese objetivo, de ser así, que podría ser en cualquier momento, debido a cómo se han llevado de forma criminal los ataques debido a la superioridad aérea que cuenta, y el apoyo aéreo que cuentan los mercenarios a través de la OTAN, esta acción o esta acción de resistencia no va a mermar. Porque primero existe conciencia. Yo estuve recientemente en Libia y vi la determinación de mucha gente allá en Libia a seguir resistiendo y a mantener la resistencia por encima del líder libio, Muammar al-Qaddafi, que es la figura emblemática, simbólica, pero hay más que una lucha por la defensa del líder, hay una lucha por la conciencia patria que tiene este pueblo, que sabe que detrás de estas acciones de la OTAN, dirigida por la OTAN, eso también quisiera dejarlo claro, es una acción montada por la OTAN desde un principio y dirigida por ellos hasta el día de hoy, están esos intereses de estas grandes potencias hegemónicas que impulsan, más bien, la acción de rebeldía, de resistencia, que seguramente, estoy convencido de ello, se va a mantener por mucho tiempo. Además, dentro de estas fracciones mal llamadas rebeldes, en realidad son grupos mercenarios y algunos sectores disociados en esa sociedad de Libia, existen, existen sí, existen bastantes divisiones internas que se demostró con la muerte de Abdel Fattah al-Yune, motivada por grupos internos. Grupos internos, contradicciones internas entre estos grupos, pero también la resistencia y la conciencia clara de muchos en el pueblo libio que detrás de estas acciones están las potencias hegemónicas que quieren apoderarse de su petróleo.